Hola gallitos, es todo un honor saludarlos nuevamente, espero que todos se encuentren muy bien, antes que nada, me gustaría ofrecerles una disculpa, ya que no he subido videos por un largo tiempo, no se si les interese, pero me gustaría que lo sepan, como bien saben, en youtube hay faltas, necesitas 3 para que borren tu canal, estas faltas desaparecen cada 90 días, una vez dicho eso, en el 12 de enero, quería traerles un juego, y youtube no me dejó subirlo, y lo elimino de inmediato, y también me añadieron la primera falta, y hace un mes aproximadamente, les quería traer otro juego, dejando el link de ese juego en la descripción, y lastimosamente youtube lo volvió a borrar xd, por lo tanto me añadieron otra falta más, aclaro que no era un mod de grande, era de una consola, bueno, como les comenté anteriormente, el 12 de enero recibí mi primera falta, ahora es 13, pasaron exactamente los 90 días, ahora ya solo tengo una falta, y preferí esperar, para estar más seguro xd, también quiero que sepan, que en todo momento estuve pendiente del canal, también de todos sus comentarios, les agradezco mucho por el inmenso apoyo, que he recibido durante este tiempo, de veras, estoy muy agradecido con todos, gracias por la espera xd, bueno, en este video les traigo un mod, en donde no hay gravedad en la casa de granny, en esta versión aún no se encuentra angeline, ya que algunos lo prefieren así, pero después les traeré el mod sin gravedad, pero con angeline, y es más difícil de lo que parece, ya que como todas las cosas flotan, a veces hacen ruidos inesperados xd, ahora si, empecemos. Como es de costumbre gallitos, lo jugaremos en modo extremo, por cierto, dejaré el juego y el canal del creador del mod en la descripción del video gallitos, esta vez escaparemos en el auto. Ese sonido del florero, no es del florero que se encuentra aquí abajo, es del florero que se encuentra en la parte de arriba, después lo podrán ver gallitos. Bueno, para empezar haré un ruido aquí, y les mostraré como flota el florero, pero tendré que llevarlo, porque me servirá para hacer un ruido xd. Ahora, esperamos a que granny se dirija hacia esa esquina, y bueno el ruido que haré será en el techo, que prácticamente sería el suelo del segundo piso xd, esa es una ventaja de no tener gravedad. Bueno, el ruido que hice, fue en la parte de en donde se encuentra el ventilador, hice el ruido ahí, para que granny, arranque las tres tablas de ahí, debo esperar a que las arranque para poder proceder xd, como pudieron ver gallitos, aún no se encuentra la alcantarilla. Listo, ya arrancó las tablas gallitos, pero dejaré esa pieza ahí, luego la pondré en su lugar, ahora tomaré el gatillo de la escopeta de una vez. Aquí, me encantaría mostrarles como los objetos flotan, especialmente en este lugar, ya que aquí no hay techo, y los objetos pueden desaparecer en el espacio de una vez, solo dejaré el gatillo de la escopeta ahí, luego lo colocaré en su lugar. Ahora cortaré la sandía, para mostrarles que al cortarla, en vez de caer al suelo, empieza a flotar, también tiré la llave, y aunque no pude mostrarlo bien, desapareció en el espacio gallitos, al final, haré que granny también vaya al espacio xd. Llevaré de una vez la llave especial, y también la pondré en su lugar, gallitos, no olviden cerrar las puertas. Bueno, ahora pondré la llave especial en su lugar, y colocaré la tabla en su lugar de una vez. No sé cómo, pero granny me pudo ver xd, ahora tendré que esperar a que venga hasta aquí gallitos. Por cierto gallitos, he leído en los comentarios, que a muchos les gusta más este sonido de persecución, que el de la versión 1.8. Bueno, mientras ella abre la puerta, yo iré a recolectar las demás piezas que necesito, primero tomaré la parte trasera de la escopeta gallitos. Para asegurarme, haré que granny se dirija a la habitación del inicio, ahora iré a dejar esta parte de la escopeta, debajo del túnel, esto para evitar dar tantas vueltas xd. Ahora iré a traer la bujía gallitos, y la tiraré del otro lado del túnel, ya que necesito hacer un ruido, para que granny se dirija del otro lado, lo bueno, es que al ser pequeña, puede pasar fácil en medio de esas maleras. Bien gallitos, ahora sé que granny se dirige hacia el otro lado, así que ahora no tendré que hacer ni un ruido, y tengo que tener cuidado aquí, ya que también puedo caer. Por fortuna no caí xd, pero acabo de hacer un ruido, aunque ahora ya no importa hacer ruido, ya que quiero que granny venga aquí, bueno, de una vez llevaré la batería del auto gallitos. Ahora, nuevamente ya no debo de hacer ruido xd, por eso me tiré desde ahí, ya que no quiero hacer el sonido con la campanita de la puerta, ahora sí, pondré todos los objetos que ya tengo en su lugar, empezando con la batería. Ahora gallitos, iré a traer la pieza larga del auto, como ven, se encontraba en esa pared, ahora sí, la dejaré en su lugar. Bien, ahora iré por la bujía del auto, por suerte, granny no ha aparecido aquí en el sótano. Iré a colocarla de una vez, y luego vendré por la parte trasera de la escopeta, y ya solo faltaría la llave del auto, la llave azul, y la llave inglesa, aunque falten pocos objetos, estamos todavía lejos del final gallitos. Ya tengo la parte trasera de la escopeta, iré a dejarla de una vez en su lugar, y luego iré por el gatillo, recuerden gallitos que lo había dejado debajo del túnel. Otra ventaja de no tener gravedad, es que los objetos que dejemos en el túnel, se deslizarán hacia adelante, como ven, aquí se encuentra el gatillo, y lo había dejado del otro lado, bueno, ahora iré a dejar el gatillo en su lugar. Iré a traer de una vez la gasolina, para ahorrarme tiempo después. Todavía no tengo la llave del auto, así que solo dejaré la gasolina aquí, ahora completaré la escopeta gallitos. Ya tengo la escopeta completa gallitos, ahora tendré que prepararle una emboscada a Granny XD, no, en realidad solo la esperaré aquí, y también le dispararé desde este ángulo, por cierto gallitos, Granny también flota, cuando queda inconsciente. Pum, bueno, no se ve tanto, ya que aquí es un lugar estrecho, pero en verdad está flotando, luego les mostraré más a detalle, pero ahora bajaré el destornillador con la escopeta. Por cierto gallitos, en este mod, es casi imposible quedar atrapado en una trampa de Granny, ya que también las trampas flotan, listo, ahora iré a encerrar a la araña en su casita XD. Desde hace mucho que ya no disparo a la araña gallitos, y es porque a veces es difícil apuntarla, ahora volveré a cargar la escopeta, e iré a esperar a Granny. Ya me vio gallitos, pero no sé en dónde está, pero trataré de dispararle desde aquí, espero no fallar XD. Fallé gallitos XD, además que Granny atravesó la puerta, bueno, hora del plan B, iré a traer la llave azul de una buena vez. Lo bueno es que el destornillador estaba ahí, espero que Granny no me alcance. Prefiero asegurarme gallitos, mejoraré que se dirija a la habitación del inicio. Ya debe de estar ahí, así que ahora sí, esta vez iré a traer la llave azul. Normalmente, este cuadro de metal cae gallitos, pero aquí se queda flotando XD, por eso es necesario empujarlo, ahora haré que Granny se dirija del otro lado, aunque la llave es más difícil de atravesar en esas maderas, pero haré el intento. Ya había atravesado gallitos, pero no hizo el ruido que necesitaba. Bien gallitos, esta vez sí hizo el ruido que necesitaba, aunque ya no logré tomar la llave XD, pero bueno, ahora llevaré el destornillador, para hacer un ruido más. Eso fue por seguridad gallitos, ahora solo esperaré a que Granny venga hasta aquí. Bien gallitos, no supo que pasé detrás de ella XD, ahora ya tengo la llave azul, ahora quitaré el candado de una vez. Estaba buscando la llave gallitos, y se encontraba aquí en el techo, es la desventaja de no tener gravedad, ya que los objetos pueden quedar en cualquier lugar XD. Bien gallitos, ahora ya solo me falta la llave del auto, y la llave inglesa, la llave inglesa se encuentra hasta donde está la araña, así que haré un ruido aquí, para que Granny me dé tiempo de subir. Ya está encerrada gallitos, ahora tendré que subir rápido. Creo que no me dará tiempo de subir gallitos, así que mejor le dispararé, ¿por qué no? Bueno, ya me disparé gallitos, tengo 30 segundos, pero acabo de acordarme que cometí un error, ya que solté la escopeta ahí, y a veces los objetos flotan en un lugar en donde es imposible tomarlos. Ya me preocuparé por eso después, ahora dejaré aquí las pinzas, e iré a traer la llave inglesa de una vez. Ya tengo la llave gallitos, pero la tiraré desde aquí, si tiran hacia abajo los objetos pesados, así como lo hice yo, el objeto bajará lentamente, ahora gallitos, iré de una vez a traer la llave de la caja fuerte. Listo gallitos, como les dije, este fue el florero que hizo el ruido al inicio, ahora esperaré a que Granny venga hasta aquí. No puede ser gallitos, esa puerta se colocó justo en mi camino XD. Al menos, no me tapó el paso, ahora sí, iré rápido ya que Granny logró verme, ya solo falta poco para el final gallitos, no olviden que tienen en la descripción el juego, y también el canal del creador del MOA. Granny se encuentra cerca gallitos, así que mejor iré a hacer un ruido del otro lado, para poder estar más seguro XD. Bien, ya hice el ruido, ahora podré ir con toda la calma del mundo, bueno, ahora tomaré la llave, primero necesito la llave para abrir la compuerta. Listo gallitos, ahora llenaré el tanque. Ahora, ya solo falta la llave inglesa, y se encuentra arriba, lo malo es que no sé en donde se encuentra Granny. Tendré que jugarme la gallitos, espero que no se encuentre cerca, muy bien gallitos, tuve suerte. Ahora, ya solo falta ajustar bien los tornillos, y listo, ya podría escapar, pero como les dije al inicio gallitos, haré que Granny vaya al espacio, pero necesito la escopeta todavía, así que haré que Granny venga hasta aquí. Luego la encerraré en el cuarto de humo, para que se tranquilice un poco XD. Bien gallitos, esto me dará el tiempo necesario, para poder encontrar la escopeta, como ven gallitos, se encuentra ahí en el techo, y ve arriba, para ver si la puedo tomar desde ahí. Bien gallitos, tuve mucha suerte, ya que logré tomar la escopeta, ahora si, iré a cargar la escopeta e iré, en donde corté la sandía. Granny ya debió de aparecer gallitos. Ahora solo esperaré que venga hasta aquí. Ya está aquí gallitos, que rápida es, como ven, se dirige al espacio, adiós vaquera XD, lleva la escopeta contigo, carita triste, por cierto, trataré de atropellar a Granny al final XD. Bueno, por tercera vez les recuerdo que tienen el mod en la descripción gallitos, para que ustedes se diviertan mucho con este mod también, pronto, les traeré el mod sin gravedad también, pero esta vez con Angeline, gracias por estar nuevamente aquí gallitos, se los agradezco mucho, y también les quiero agradecer por todo su apoyo al canal, hasta el próximo video gallitos, y gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.